Para empezar el día, Nogales. Buen día, es tiempo de la información para empezar el día, sábado 30 de abril con Mega Noticias Nogales. Acudirán representantes del Ayuntamiento y del nuevo Sindicato Cibetán a audiencia con el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado para dar resolución al tema de la aceptación del sindicato en el municipio. Elementos de la Policía Municipal acudieron a la Colonia La Mesa, donde reportaban cinco niños de 8, 7, 5, 4 y 2 años solos en una vivienda. Al sitio acudió personal de la Procuraduría de Defensa del Menor, quienes determinaron trasladar a los menores al DIF para mantenerlos en resguardo mientras se realiza la investigación del caso. Cuatro niños de Nogales tuvieron la oportunidad de representar a la ciudad como diputados infantiles en el Congreso del Estado, lugar en el que se desarrolla el tema de la educación a distancia por la pandemia de COVID-19. Aun cuando se tiene semáforo verde en la frontera desde hace varias semanas, se destaca que la ciudad de Nogales ha registrado 56 muertes por COVID-19, en lo que va del 2022. El último caso fue este jueves 28 de abril. Se pide a la población no confiarse y continuar con las medidas preventivas para evitar contagios. El Centro de Atención Canina realizó una jornada de esterilización de mascotas en la colonia Las Bellotas. El objetivo es continuar con estas campañas a fin de reducir el número de perros y gatos en abandono deambulando por las calles. Para empezar el día, usted ya está bien informado con Meganoticias Nogales. Para empezar el día, Nogales.